El sedentarismo se relaciona con la diabetes mellitus y la obesidad. La práctica regular de ejercicio resulta muy beneficiosa. Le ayudará a mejorar su autoestima, fortalecerá su composición corporal y controlará su glucemia. El ejercicio me va a venir muy bien. Me sentiré mejor. Adelgazaré, estaré más ágil y fortaleceré los huesos. Antes de iniciar cualquier tipo de ejercicio, es necesario que comience con un calentamiento progresivo de todas las articulaciones implicadas en el mismo y finalizar con estiramientos. Lleve a cabo controles periódicos de glucemia cuando realice ejercicios prolongados. Creo que mañana llamaré a algunos amigos para hacer ejercicio juntos. Los ejercicios recomendables son el ejercicio aeróbico, caminar, nadar, bailar... Y los ejercicios de fuerza que mejoran la fuerza muscular, la densidad ósea y disminuyen la grasa corporal. Puede realizar estos ejercicios con pesas, máquinas de gimnasio, gomas de resistencia, etc. Bailarte sentada, muy bien. Es cierto, cada vez me canso menos. Si quieres, mañana podríamos ir a montar en bicicleta o a nadar. Debe establecer unas rutinas de ejercicios aeróbicos de unos 150 minutos a la semana, repartidos en 5 sesiones de 30 minutos diarios. Conviene ir incrementando la intensidad progresivamente. Cuando realice ejercicio de fuerza, intente realizar 2 o 3 sesiones a la semana, en 10 alternos, que incluyan de 6 a 8 ejercicios de fuerza, que impliquen el uso de todos los grupos musculares, realizando 3 series de 8 a 10 repeticiones. Casi he acabado. Esta ya es la tercera serie de 10 elevaciones de pesa. Casi he acabado.